¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, la Fórmula 1 confirma su regreso a la actividad y será el día 5 de julio bueno, después de la décima cancelación de la temporada, el CEO de la Fórmula 1, Chase Carey trata de mandar un mensaje positivo y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, la cancelación del Gran Premio de Francia se conocía desde la misma tarde cuando el presidente del territorio galo, Emmanuel Macron, anunció su batería de medidas para contener y evitar la propagación del COVID-19 coronavirus que incluía la imposibilidad de realizar eventos multitudinarios hasta septiembre más allá de la fecha en el que el Gran Premio estaba previsto bueno, el anuncio se ha hecho de esperar por las negociaciones que Fórmula 1 y promotor del Gran Premio estaban realizando, buscando un nuevo emplazamiento en el calendario que a la vista de la cancelación total no ha sido posible bueno, siendo el décimo Gran Premio de la temporada que fue cancelado es decir, prácticamente la mitad de los eventos el dueño de la Fórmula 1, Chase Carey, ha querido frenar cualquier clima de negatividad atreviéndose a fechar el regreso a la Fórmula 1 confirmando los planes comentados durante la última semana en lo que se refiere al Red Bull Ring de Austria o al Silverstone de Gran Bretaña bueno, esto fue lo que dijo Chase Carey que ahora lo vamos a mencionar nuestro objetivo es comenzar a competir en Europa en julio, agosto y principios de septiembre la primera carrera tendrá lugar en Austria el 5 de julio septiembre, octubre, noviembre y noviembre serán para Euroasia, Asia y América terminando en el Golfo en diciembre con Bahrein antes de Abu Dhabi realizando un total de entre 15 y 18 carreras bueno, y esto fue lo que también dijo el máximo responsable de la Fórmula 1 y bueno, las primeras carreras serán sin aficionados pero esperamos que los aficionados sean parte de los eventos a medida que el calendario avance, la salud y la seguridad de todos continuarán siendo la prioridad obviamente todos nuestros planes están sujetos a cambios ya que aún tenemos muchos problemas que abordar y todos estamos sujetos a la incógnita del virus todos queremos volver pero tiene que hacerse de la manera correcta y segura y eso fue lo que dijo Chase Carey el máximo responsable legal de la Fórmula 1 y bueno, con esto me despido adiós, coming fuera, chao